Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Ciclo Experiencias. Yo soy Silvia Iparraguirre, coordinadora de este ciclo organizado por la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional. Este ciclo viene realizándose desde hace varios meses y hemos tenido unos invitados extraordinarios como Luis Felipe Noé, Cristina Banegas, Daniel Burman, Mauricio Cartum. Y hoy cerramos el ciclo y lo reabriremos el año que viene, tal vez con la presencia inicial en abril, mayo, de Norma Leandro, Hermenegildo Sábat y otras personas que nos van a confirmar de acuerdo a sus posibilidades de fecha. El Ciclo Experiencias, como lo dije en varias ocasiones, es una entrevista pública a personas que ya forman parte de nuestro imaginario cultural, o sea que gente que conocemos cuando vamos al teatro, cuando compramos un libro, cuando escuchamos música, cuando vemos una película. Actores, escritores, poetas, dramaturgos, pensadores, periodistas, poetas, en fin, el espectro es enorme. Lo que sí sabemos es que cada uno de ellos que ha estado acá no necesita presentación, pero no por el lugar común, sino precisamente esa es la clave de estos encuentros. Son personas que ya están instaladas entre nosotros, sus nombres, y nos concita a venir justamente el nombre. Así que les agradezco a todos los que hayan venido a los anteriores encuentros y hoy cerramos este ciclo con dos queridísimos amigos, que son el escritor, traductor y editor Gonzalo Garcés, que va a entrevistar a Tomás Abraham. Los aplaudimos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No es la primera vez que entrevisto a Tomás Abraham y sé que es de dar respuestas largas y jugosas, así que en lugar de hacer una introducción vamos a arrancar a hablar directamente y ya lo que tenía para decir lo iremos diciendo por el camino. Bueno, Tomás, escribiste muchísimos libros sobre muchos temas, muy diversos, y eso hace que cuando uno te entrevista piense por dónde empezar, sobre todo cuando se trata de algo tan general como es la propuesta de esta charla que es pensar. Quiero hacerlo de una manera que en lo posible guarde alguna coherencia y esté lo más cerca posible de las cosas que supongo tendrás en mente en la actualidad y por eso me voy a centrar en tus dos últimos libros y en particular en tu novela, La dificultad. Esa novela me sirve especialmente porque es una muy tenuemente disfrazada autobiografía, autobiografía, pero una de esas autobiografías en las que importan menos los hechos que la historia de un pensamiento y de una identidad que se forma. Es, diría yo, la historia de ciertas opiniones y sobre todo la historia de la formación de un yo. La palabra yo se repite todo a lo largo de la novela y ese puede ser nuestro eje, repasar esa novela y que eso nos sirva como excusa para pasar por otros temas, escritores, filósofos, libros. Déjame empezar por lo que es el final de la novela. Sobre el final de la novela, el yo que narra y que se parece mucho a vos, declara que su yo está por fin abierto al mundo. Es un yo que dialoga con sus maestros, un yo que dialoga con el pasado, que dialoga con los demás, que salió por fin del remolino que amenazaba con tragarlo. Es decir que la historia de la novela La dificultad es justamente la historia de cómo ese yo se salva del remolino, se salva de ser un yo disuelto, de no existir. Y cerca del final hay una frase que copié porque me parece muy hermosa y me gustaría leerla y empezar a charlar a partir de esa frase y cuando terminemos la charla, si es que no nos extendimos tanto que ya todo el mundo se fue, la voy a leer de nuevo para empezar y cerrar del mismo modo, a ver si en el curso de la charla esto se resignificó. Sobre el final de la novela entonces Abraham escribe esto. Yo hablo, hable el yo como un él, ese yo que se descomponía de a poco en la ciudad luz, que apenas erigido se desmoronaba, se extravió, se perdió. Saqué ese clavo y en el orificio sangrante se amontonaban las palabras empujándose para salir. ¿Cómo es eso de que en el orificio de ese yo extirpado se amontonan las palabras? Buenas tardes, gracias por estar, gracias Silvia por la invitación. Gonzalo que me hace una entrevista y Gonzalo es un excelente lector que es condición sine qua non para ser un buen editor. Dejo de lado lo principal que es un escritor, entonces como buen lector a uno siempre le interesa, que es lo que más le interesa a uno cuando escribe, tener un buen lector. Creo que la lectura de la dificultad alrededor del tema del yo está bien, es importante, es un eje. El yo está bastante desprestigiado, está desprestigiado por el psicoanálisis, está desprestigiado por el estructuralismo, está desprestigiado por Rimbaud, está desprestigiado, todo es ello, él, sé, lo impersonal, el inconsciente, lo que fuere, el signo, se lo tragó todo el mundo al yo. Bueno, sin yo no hay ni signo, ni inconsciente, ni nada. Y el yo no es algo que se hereda. Hay gente que tiene suerte y nace y tiene un yo rápido. Pero no siempre ocurre así. Hay gente que tiene que pelear muchísimo para decir yo y para tener un yo. Fundamentalmente son aquellos que están rodeados por yos muy poderosos. Los yos muy poderosos que aún no los rodean inhiben el pequeño yo que se tiene que construir o que tiene que nacer, brotar o como fuere. Entonces a este personaje de la novela, Nicolás, al que conozco hace tiempo, el yo no le fue regalado y le llevó muchísimo tiempo hasta poder encontrar la forma del yo. Lo que recién decía Gonzalo, a propósito creo que algo sangrante o algo que... En realidad el tema es el agujero. Es un lindo tema. Hay gente que tiene un agujero. Hay gente muy famosa que ha tenido un agujero importante, como Antónen Artó, por ejemplo. Tiene un enorme agujero. La palabra orificio es demasiado dulce. Un agujero. El agujero no se tapa. En realidad todos tenemos un agujero. Y eso no se tapa. Se puede llegar a tapar con dinero, se puede llegar a tapar con narcisismo, se puede llegar a tapar no pensando que se lo tiene. Pero hay gente que no lo puede tapar porque está metida dentro del agujero. Es la gente que no tiene el yo. Entonces lo que se puede llegar a hacer, según un sano consejo que alguna vez me dio alguien, es que me resigné a que no lo iba a tapar nunca, pero que se le podía dar una forma. El agujero es algo voraz, es un abismo. Se traga a toda posibilidad de construir un yo. Pero toda la tarea está en darle una forma. Lo que no implica cerrar el agujero, sino simplemente darle una forma. Como si era una forma. Escribir es dar una forma. Pensar es dar formas. Dibujar es dar formas, eso es evidente. Dar una forma. El arte consiste en diseñar formas en cualquiera de estas. La matemática es dar una forma. La tarea del hombre en la vida es dar formas. Es dar una forma. El escribir un libro es dar una forma. En el caso de esta novela que trata de distintos tipos de una existencia, distintas cosas que tienen que ver con una existencia, la palabra era muy importante. La palabra dicha y la palabra escrita. Porque una de las dificultades de este yo que no se construye era la palabra fracturada, la palabra fisurada de una persona que desde muy temprana edad era tartamuda y por lo tanto no tenía el puente oral y el puente sonoro para comunicarse con sus semejantes. Lo que implica todo una forma de vida que es una forma de vida muy intensa en relación con el mundo. Es donde el silencio es importantísimo, uno vive en el silencio, vivir en el silencio, vivir en el no hablar, quiere decir vivir en el silencio, escuchar, escuchar muchísimo, mirar a la gente hablar. No todo el mundo tiene esta costumbre de mirar a la gente hablar. Entonces, la palabra es dar una forma. Cuando el sonido sale de la boca, la lengua se mueve contra el paladar, se articulan los sonidos, el lenguaje es articulado, las palabras son discontinuas, entre una palabra y otra siempre hay un silencio. Las palabras, cada palabra está compuesta por vocales que son sonidos sin articulación y consonantes que son articuladas. El tartamudo es un experto en lenguaje, tiene una relación particular con cada consonante, tiene consonantes, en general las consonantes son enemigas, hay algunas que son menos, otras más, las vocales son ruedas de auxilio, etc. Entonces, volviendo un poco a esta conversación que iniciamos con Gonzalo, hablar y mucho después escribir fue dar una primera forma para construir las bases de un yo. Perfecto, pero detengámonos un momento, si te parece, en algunos de los obstáculos que encuentra tu personaje en ese camino, hasta lograr hablar, hasta lograr dominar la palabra y tener, digamos, dar forma a su yo. Uno de esos obstáculos me parece muy interesante, tanto por la anécdota en el libro, por el aspecto dramático de la situación que describís, como por las consecuencias más generales que puede tener. El padre del protagonista, el padre es un personaje muy interesante del libro, porque ama profundamente a Nicolás, ama muy profundamente a su hijo, está dispuesto aparentemente a darle todo lo que el hijo pida o necesite. Por ejemplo, el hijo, Nicolás, decide ir a vivir a París, a estudiar en París, y este padre, benévolo y pudiente, no solo financia sus estudios en París, sino que incluso financia la estadía de la novia de Nicolás en París. Yo pensé, realmente, esto es un padre, ¿qué más puede uno querer? Pero este padre es una figura de doble filo. En un momento, el narrador de la novela dice que había una trampa griega ahí. El padre lo fortalecía con sus dones, pero al mismo tiempo lo debilitaba, porque lo hacía dependiente. También, en otro momento del libro, se dice que el que recibe favores del padre, o de quien sea, contrae una deuda. Y que la deuda, en el caso del hijo con el padre, se paga con una libra de carne. A ver, me interesa mucho esto, Tomás, porque por un lado admiro como escritor a otro escritor que se anima a narrar la experiencia de tener dinero. La experiencia de pertenecer a una clase social acomodada. Aunque sea por distinguirse en el campo literario argentino, en este país todos los escritores, si los juzgamos a través de sus novelas, son lúmpenes. Ninguno tuvo dinero, ninguno tiene mucho menos rentas. Después uno descubre que en la vida real son dueños de canchas de padel y viven de la renta, o tienen campos, o como mínimo algún trabajo sedentario y próspero. Pero tenemos un poco la coquetería de fingir un lumpenaje que en general no es sincero. Este no. Este es un personaje que en lugar de eludir el problema de un intelectual que viene de una familia con dinero, lo encara. Y el primer problema que encara es este. La fuente de libertad, libertad para no trabajar, para leer, para estudiar donde uno quiera, y al mismo tiempo la servidumbre que acarrea. Todo esto para pedirte que nos hables un poco de eso. En ambos sentidos, tu experiencia personal, la experiencia del personaje, y en general, tal vez, lo que significa ese tipo de dificultad insidiosa o paradójica de la comodidad. No vamos a hacer diferencia entre el personaje y yo. Es lo mismo. ¿Puedo ya dejar de decirle a Nicolás? No, 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 por favor. Nicolás existe. Nicolás existe. A veces alguien me dice ¡Qué suerte que tuviste! Tu papá tenía una fábrica. ¡Qué suerte que tuviste! Yo lo quiero matar. Porque se dice, nunca se dice bien. Siempre se dice con una especie de resentimiento y de envidia. No dice, nunca es algo decir, bueno, me alegro porque sos tan genial y tenés tanto talento que pudiste desarrollar algo que es... No, 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 no. ¡Qué suerte! Bueno, no digo que no lo sea. Pero se paga. Normalmente. No, no, no. No es con una libra de carne eso. No es el mercader. Los regalos de mi padre siempre venían con una amenaza. Eso era terrible. Regalo con amenaza es muy terrible. Es decir, por supuesto que se puede financiar el viaje de un hijo para estudiar si es que vive en tal lugar y con la novia no se ve tantas veces por semana porque hay un ojo vigilante, panóptico, que va a estar hasta que eso, si se cumple, no se cumple. Siempre era una amenaza. Por lo tanto, había que... Había una situación de servidumbre cuando se acepta un regalo con amenaza. Es un regalo con miedo. Mientras se acepten los regalos, se vivirá con miedo. Ahora, si no se aceptan los regalos, se vive con otro tipo de miedo que es el de no tener más regalos. Bueno, yo para solucionar esto fui a trabajar a la fábrica en donde salía aquello que mi padre poseía. Entonces fui a trabajar ahí. Trabajé muchísimos años allá. Es decir, la fuente, no del deseo. ¿Quién sabe? La fuente del dinero y la fuente del deseo. Porque ahí aprendí, y el personaje también, a desear. Deseaba irme cuanto antes. A la una, yo ya estaba colgado de la ventana. El deseo es así. El deseo no viene de la libertad. El deseo viene de la servidumbre. De la obligación, de la constricción. Entonces, rico. ¿Qué me importa? Lo que me importaba a mí era tener tiempo. Pero además no solamente tiempo, porque yo quería estudiar, leer y escribir. Pero sabía que eso no se paga. Intenté. De las maneras más. Fui a la Universidad de Belgrano. Te digo, me parecía más a Angela Davis que a Jimi Hendrix, pero más o menos la pinta que tenía. Para ir a ver si podía dar clase en la Universidad de Belgrano. El portero me dejó entrar a la universidad. Yo quería ver si podía ser profesor titular. Hacía la Davis por el afro. Claro, tenía mucho afro. Quería ser lector de... Había una palabra que me encantaba, que había escuchado, que ciertas editoriales tenían lectores. O sea, gente que leía y pensaba que eso se pagaba bien como para vivir. Leer. Que te paguen para leer. Bueno, no. Así que finalmente decidí ir a trabajar junto a mi padre. Porque esa fábrica... Él dependía de la fábrica. Entonces, ahí era el lugar en el que era una parte de eso. Entonces, yo fui allá y pelé mi lugar. Lo pelé. No lo pelé contra él porque él me dio ese lugar. Pero lo pelé con respecto de mí mismo. Me sentía muy humillado trabajando allí. Tuve que soportar muchas humillaciones de mí mismo contra mí mismo. No tanto de la gente. Aunque alguna gente también pensó que cometía una indignidad. Pero era de mí contra mí. O sea, busqué una especie de humillación que tenía que vencer. Sos el hijo de papá que estás trabajando en la fábrica de papá. Y lo sobrelleve casi 20 años. Ahora le digo que cuando salí no me paró nadie. No me paró nadie porque él... Pude... Habías pagado la deuda. Sí, yo no sé. No quiero dar por terminado el balance porque la verdad no conviene. No conviene. No sé. Pero sí que... No solamente no lo escondí sino cuando entré a trabajar a la Universidad de Buenos Aires en el 84 como profesor titular directamente después de concursar un concurso interno había en esa época era una facultad que venía de la dictadura había... Durante la dictadura algunos cursos semiclandestinos di porque después de trabajar en la fábrica estudiaba para mí durante 12 años porque no podía dejar de estudiar si no me moría no podía dejar de leer en francés si no volvía a ser tartamudo así que para mí eso fue un rasgo de identidad hice esa doble vida durante la dictadura y cuando entré a la Universidad de Buenos Aires no entré como un profesor que no tenía ninguna otra vida todo el mundo sabía que yo había trabajado en una empresa nunca había sido un empresario nunca lo fui no tengo esa libido digamos por lo menos no la practiqué y no fue necesario que lo hiciera quizás si fuera necesario tampoco creo que tenga ese talento pero me descubrió un mundo y ese mundo nunca lo oculté sabía que en el mundo cultural argentino en el circuito intelectual argentino en el que yo me movía eso era una mancha y esa mancha se las hice notar a ellos puse un colegio de filosofía di clases contraté gente escribí muchos libros me desafía a mí mismo y me mostré como soy y de dónde vengo y no tengo vergüenza y tengo un enorme respeto a mi padre fallecido un hombre extraordinario de temer y que me respetó y mucho porque no pudo conmigo y me respetó pudo respetar a alguien con el que no pudo entonces todo esto que es muy confesional la verdad de alguna manera eso se llama experiencias así que no le falta nada este es así es así he tratado de tener toda la honestidad posible desde el punto de vista intelectual me permitió elegir los trabajos decir que no a quien quiero decir que no tener entera libertad de pensamiento y y y nada más ¿no? es decir nada menos nada más este he conseguido que haya gente que me respete por lo que hago y que otra gente no me respete por lo mismo que hago es interesante porque a la luz de lo que estás diciendo me dan ganas de invertir una frase que está en tu libro en un momento decís sin yo no hay capacidad de lucha pero lo que ahora estás diciendo más bien induciría a pensar que sin capacidad de lucha no hay yo de todos modos también permíteme citar una vez más este libro que para mí es extraordinario vos decís que no tenés la fibra del empresario yo me permito dudar de eso porque en un momento de la dificultad mandás una idea que decís haber tenido a comienzos de los 80 en plena dictadura militar aparentemente él y un amigo veían que en las playas argentinas la gente que apoyaba al gobierno militar que apoyaba la dictadura llevaba grandes cruces colgadas del cuello y era la misma época en que se empezó a comercializar el hielo rolito entonces se les ocurrió una idea que para mí es brillante era vender cruces envueltas en hielo de modo que uno sumergía el hielo en el vaso y cuando se derretía quedaba la cruz que uno se podía colgar del cuello yo no sé pero para mí quedan bastantes derechistas en este país como para que tu idea aún pueda ser un éxito yo creo que estás a tiempo bueno las cosas cambiaron un poco las cosas cambiaron un poco pero realmente yo tomaba unas vacaciones en Villa Gesell y en la época del proceso había todo un sector de la población de clase media que adhería de algún u otro modo a atmósfera cultural católica apostólica romana y la gente usaba muchos cruces muchas cruces muchas cruces en la playa los tipos con la cruz la mina con la cruz entonces sí se me ocurrió a mí en el momento que aparecían los primeros rolitos de hacer ese negocio que ustedes se dan cuenta la capacidad empresarial que puede tener alguien que se inventa eso únicamente Gonzalo que debe tener tanta capacidad emprendedora empresarial como yo podríamos poner un negocio juntos y fundirnos al minuto se le puede ocurrir a uno decir bueno la cruz con el rolito en la coca cola y después un negocio un negocio a salvar nuestro modo de vida occidental y cristianos ya que hablamos de los militares bueno vos tenés una relación muy particular con la autoridad con las figuras de autoridad con diferentes clases de autoridad hay un tipo de figura que yo siento que vos visceralmente rechazás la figura que puede estar encarnada por un militar sea por ese honganía que aparece elocuentemente en la novela como por una figura como la de Moisés la figura de quien dicta la ley desde arriba hacia abajo y a eso contrapones muchas veces o yo contrapongo al leerte a un filósofo que entiendo que para vos fue y es muy importante que es Gilles Deleuze vos contás haberlo descubierto por esta misma época de los rolitos y las cruces Deleuze te evoca la figura de la ventana Deleuze es también el rizoma es la interrelación en un plano horizontal y no vertical ¿podés contar un poco no te pido que expliques ahora la filosofía de Deleuze sino algo más personal ¿qué fue Deleuze para vos? ¿en qué sentido el pensamiento Deleuze a vos te permitió pensar y encontrar un camino? Hay tres filósofos que han sido muy importantes para mí uno es Sartre otro es Foucault y otro es Deleuze en realidad los tres me han dado algo que tiene algunos puntos en común Sartre cuando era chico digamos adolescente y los otros cuando era estudiante y Deleuze un poquito después es una especie de temple libertario la palabra libertario a mí me gusta no anarquista libertario esto me lo dio Sartre en la adolescencia es decir yo me pregunto aún todavía porque estoy escribiendo sobre ese tema sobre Sartre y demás ¿por qué yo a los 15 16 años me adhería a este personaje que no era yo no era lector no era culto no pertenecía a una familia literaria ni libresca y de repente sin ninguna experiencia literaria ni secundaria iba a un colegio cualquiera de repente leo una novela y me enamoro de un personaje como Mateo que es un personaje de las novelas de Sartre Los Caminos de la Libertad hoy que lo releo a veces quiero preguntarme ¿qué había ahí? había un personaje libertario es decir alguien que está contra la autoridad cualquier autoridad la burguesía el cuento de Sartre la infancia de un jefe los jefes está lleno de jefes lo que Sartre dice los jefes los que creen que son algo eso no necesariamente es un militar los que bajan línea dictan cátedra y este personaje Mateo los desprecia yo por primera vez encuentro a un personaje interesante porque lo construye como interesante todos los personajes accesorios de la novela dicen que Mateo es interesante que es encantador el único que considera que no es encantador es el de sí mismo que se desprecia a sí mismo porque tiene tanto charme que se desprecia a sí mismo en medio del glamour que él tiene bueno Deleuze cuando yo empiezo a leer las primeras páginas del antiedipo en el año 1972 cuando recién volví a la Argentina después de un largo viaje Deleuze con el antiedipo no con libros anteriores es un libro una explosión ¿por qué? porque lo mismo que Sartre en mi adolescencia me autorizó a que yo desee me autorizó a que tenga voluntad me autorizó a que tenga palabra me autorizó y claro ¿quién me podía autorizar si no era una autoridad? Evidentemente cuando uno vive en un mundo de sensores como es habitual y como era muy habitual en Argentina y es siempre habitual creo que cualquier escritor cualquier intelectual tiene que atravesar el universo de la censura porque nace en medio del universo de la censura incluso la censura de la tradición ¿no? alguien quiere estudiar filosofía y quiere un día escribir algo sobre filosofía es una locura después de Platón Hegel Descartes Kant Wittgenstein Foucault ¿qué? no es el primer monumento de la censura vos no podés frente a los que enormemente poderosos esa es la primera censura la otra censura puede ser hay que pensar con rigor hay que ser así hay que ser asá entonces únicamente una autoridad anti-autoritaria una autoridad libertaria como un Sartre un escritor ya es una autoridad por ser escritor o un Deleuze que dice tenés que conectar pensamientos el pensamiento es conexiones las conexiones no están programadas tenés que dejar intervenir el azar ir al encuentro de lo imprevisible autorizarte a inventar lo mismo Foucault ¿cómo podía ser que un hombre tan erudito disfrutara tanto de lo que sabía y que al mismo tiempo no le importara tanto que fuera sabido sino aquello que todavía quería inventar y curiosear y que le pedía a los alumnos y a los estudiantes que la pasen bien y que no se miren a sí mismos todo el tiempo que no anden todo el tiempo tomándose examen yo venía de un grupo como los altuserianos marxistas tremendamente rigurosos con el materialismo dialéctico con la lectura los tenían todo el tiempo vigilando para ver si cada palabra que decíamos era conceptual era algo era como los jesuitas aparece un Deleuze cuando digo ventana la ventana es muy importante es una figura de la filosofía fundamental por la ventana entra y sale aire además que por la ventana se puede mirar que también es algo fantástico de la ventana mirar a mí me encanta ir a una confitería con enormes ventanales para sentarme y ver pasar a la gente una de las cosas que más me gusta es una afición a la portería que tengo a mí me encantaría irme con mi sillita a la puerta de entrada de mi casa sentarme y mirar pasar gente a mí me encanta mirar pasar gente entonces la ventana es eso y la ventana también es aire para un filósofo como Deleuze esto es una biografía un poco pero que era tuberculoso que vivía con un tubo de oxígeno al lado especialmente en los últimos años tenía menos de un pulmón que la ventana fuera tan importante porque la ventana es aire la ventana es oxígeno y yo siento que cuando estoy haciendo cuando estoy pensando cuando estoy escribiendo sin aire uno se da cuenta que está chapoteando que es barro hay que parar hay que parar esto está demasiado denso hay que aligerar hay que hay que meterle aire como se mete aire algo fundamental es la alegría alegría es aire es la risa no la risa del jajaja es la risa la risa que tiene que ver con lo que hablamos el otro día en otro lugar a propósito de un libro de Gonzalo que esta vez era yo el que hace el papel que él hace vamos a guardarnos todas las semanas una vez yo creo que este amor tiene que terminar esta noche hablamos el otro día de la malicia la malicia es fantástica la ironía es fantástico el sarcasmo la sátira es algo extraordinario porque si algo la autoridad no soporta el poder no soporta es que se le rían soporta desobediencia soporta rebeldía soporta revolución no soporta risa bueno vos llegas a decir en un momento del libro una frase que si yo fuera la clase de persona que se graba frases para portar colgadas del cuello tal vez sería la que elegiría Abraham dice para mí hablar y reír son la misma cosa es una afirmación que hay que tener agallas para hacer sobre todo en una cultura la nuestra que identifica tanto el ceño fruncido con la seriedad y la tristeza o la nostalgia con la inteligencia ahora en el presente sos este filósofo podríamos llamar solar tu tu literatura en globo en la palabra literatura filosofía ficción da lo mismo lo que escribís está el aire está lo solar está esta idea de alegría que es tan vigorizante tan refrescante pero no siempre fue así como es natural creo que hasta un filósofo solar alguna vez fue joven y atribulado y eso también es interesante revisitarlo tu personaje en los comienzos tiene muchas afinidades con Sartre vos hablabas de Mateo Mateo lo mismo que el mismo Sartre cuando habla de sí mismo en las palabras parece por momentos una pura conciencia alguien que no desea nada para sí mismo sino solamente estar disponible no ser dominado es una especie de deseo negativo que no lo manden y por lo demás se dedica a admirar a todos los demás a los que tienen entidad en el caso de Mateo por ejemplo su adoración hablo de los carmenes de la libertad su adoración por el personaje de Brunet porque Mateo es un burgués que es libertario pero no está comprometido todavía no es comunista en cambio su amigo Brunet es comunista ya está en la lucha ya conoce la dificultad ya conoce el esfuerzo y Mateo lo admira profundamente admira esa fuerza yo quería preguntarte por esos comienzos quería preguntarte por lo pronto por el Sartre de las palabras que habla de estas cosas habla del hecho de ser niño o ser joven sentir que uno no existe que solo existen los otros ¿qué te pasó cuando leíste ese libro? ¿Las palabras? sí no, ese Las palabras ya es un libro creo que es un libro del año 63 64 vos ya estabas en París no todavía no todavía no yo bueno ¿cómo hacíamos nosotros en otra época cuando éramos adolescentes? ¿cómo hacen ahora en las discotecas? que hacen cola antes de que abran las puertas de la discoteca hacíamos cola en las librerías para ver cuando llegaba el libro porque se decía que había sido traducido lemó al castellano y te digo había que estar antes en el último Harry Potter y eso era con Sartre y este así que yo cuando leí las palabras no, no, no no fue una impresión como esas de adolescente porque ahí ya no es Mateo las palabras las sigo leyendo ahora porque ahí primero creo que es un libro muy fino como está escrito Sartre allí está se deja llevar por una escritura sin agresividad después en principio el personaje principal es el niño y yo creo que allí Sartre es lo último que escribe lo último que escribe de lo que él llama ficción aunque no es un libro de ficción pero él tiene una lucha muy encarnizada con el ser escritor y esto lo llevó prácticamente hasta último momento hasta el año 72, 73 en donde queda ciego y tiene que interrumpir esta obra enorme que es el Flaubert que ya tenía tres tomos estaba por el cuarto es muy raro pensar yo todavía no sé todavía no sé no sé si algún día lo sabré por qué emprendió semejante monumentalidad es decir Flaubert es decir qué pasaba con Flaubert que a él le llevara las últimas energías dar su último gramo de salud que le quedaba porque quedó ciego y prácticamente inválido y vivió ocho años más sin Flaubert y sin literatura y sin lectura en una nueva vida de ocho años que lo que estoy escribiendo ahora que es extraordinaria pero es la vida de un hombre que está ciego y poco a poco que se está perdiendo lo que es más extraordinario es que se esté perdiendo entonces digo para mí las palabras es parte del proyecto de Flaubert es esta condena que él ya desde el año 47 en que es la literatura donde habla del compromiso es decir ser escritor es la bufonería una de las bufonerías más enervantes que creó la sociedad burguesa él no puede evitar decir burguesa hoy en día diríamos de la sociedad siente que es una bufonería que es ser un bufón como el compositor este del que yo escribí Glenn Gould Glenn Gould decía yo no voy a tocar más en un teatro un pianista extraordinario un gran virtuoso del piano de música clásica canadiense decía yo no soy un mono para tocar de tal modo para que llegue al palco de la derecha para tocar el Mozart tal porque eso llega mejor etcétera no soy un bufón no soy un bufón de corte operística para nada yo me encierro y ahí con las consolas y ahí grabo etcétera Sartre sentía que el rol del escritor en nuestra sociedad es un invento del siglo XIX que él quería desentrañar hasta el fondo hasta el fondo es decir ¿por qué uno dedica toda su vida a escribir? esto no es algo natural esto no es que uno nace y escribe ¿por qué uno escribe? es decir dedicarse una vida a escribir uno también puede decir ¿por qué dedicarse una vida a pintar o a dibujar? etcétera bueno en este caso es escribir es un universo de la lengua es decir estar todo el tiempo escribiendo y que si uno no escribe Foucault decía un poco parecido pero no se planteaba estas cosas decía ¿qué sentimiento de culpabilidad me hace a mí sentarme ahí etcétera? ¿por qué uno escribe todo el tiempo? bueno hay una respuesta bastante fácil porque hay otros que han escrito antes entonces nosotros no hemos nacido en el Sahara en un desierto hemos nacido dentro de cosas que tienen valor porque la cultura son valores uno de los valores de la cultura es la literatura es un valor se irá perdiendo o no, no sé pero es un valor entonces es algo valioso vale y Sartre no quiere asumir el valor de la literatura que sea algo valioso escribir cree que hay un acto de creación palabra que odia de un artista palabra que odia ¿no? ¿no? que pretende que así justifica su vida la vida no tiene justificación y esto es las palabras como dice Sartre la vida es contingencia no hay ninguna justificación eso no se paga no se salda no es que haya una deuda no haya deuda no tiene y escribir ser escritor es un modo de querer justificarse ¿no? es uno de los engaños y de las trampas que un cierto tipo de sociedad ofreció a la sociedad para que encuentre un lugar valioso para justificarse la creación artística como en otro momento podía ser la santidad la beatitud o ser guerrero o lo que fuere entonces las palabras para mí es un tema casi filosófico no es una impresión que hay un personaje del que me enamora es algo que me hace pensar y que me hace trabajar es muy muy interesante este tema y muy rico porque toca una paradoja que muchos escritores no solo Sartre han sentido por un lado se escribe como decía otro para no ser escrito se escribe para tener una voz propia se escribe para existir por cuenta propia pero la figura del escritor también es una cárcel también es una etiqueta también es un casillero en el que se puede terminar enterrado entonces ¿cómo se resuelve esa aparente paradoja? Sartre entiendo que la forma que encontró fue durante toda su vida seguir escribiendo pero escribir desde lugares tan distintos y poniéndose en posiciones tan distintas que por momentos pareciera que son varios escritores y no uno porque está el Sartre cercano a Artaud cercano a Céline y al surrealismo de los años 30 el que escribe los cuentos de El Muro y sus primeros textos de ficción y La Náusea después está el Sartre que en el 43 se escribe El Ser y la Nada y elabora la filosofía del existencialismo de la situación del compromiso etcétera después está el Sartre cercano al Partido Comunista de los 50 y un último Sartre que es a donde quería llegar porque entiendo que te interesa a vos también que es el Sartre más desconcertante de todos el que parece acercarse a la religión y se asocia después de toda una vida de ateísmo feroz se asocia con su discípulo Bení Levi para estudiar el judaísmo y yo sé que vos estás escribiendo sobre eso leyendo y pensando sobre eso ¿nos podés contar algo? Sí pero estaríamos hasta mañana pero por lo menos sí en realidad eso es Sartre me interesa mucho en ese aspecto Sartre me interesa me volvió a interesar como me interesó cuando en mi formación ahora ya que soy un tipo grande mayor volvió Sartre y después de muchísimo tiempo de haberlo dejado porque con la gente que yo me encontré en Francia mis profesores y todo mi desarrollo filosófico fue totalmente antisartreano Foucault de Loeus todo eso no 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 Sartre deja de ser importante la cultura filosófica francesa ya en la década del 60 imagínense en medio siglo entonces entonces ahora lo vuelvo a descubrir claro totalmente distinto porque ya no es el Sartre que fascinó al adolescente por ser una autoridad libertaria es un Sartre que es un anciano dependiente que está perdido en sus pensamientos que todas sus convicciones que todas sus convicciones que Sartre era un hombre tremendamente cruel de pensamiento con sus adversarios toda la década del 50 fue una década de polémicas es una década polémica es decir Sartre tiene polémicas tremendas con Camus con Merleau Ponti con Raymond Daron es un cuarteto de París pero de un nivel extraordinario pero muy polémico entonces estos tres contra Sartre no se lo olvidaron más Sartre se los olvidó porque no tenía tiempo como para repetir un ataque buscaba otro era muy voraz como Drácula entonces este hombre tan sagaz en la polémica que podía ver los puntos débiles del otro podía descubrir la moralina del otro el sentimiento de culpa del otro las poses del otro bueno en un momento dado se pierde no deja de seguir pensando y se pierde y es un pensamiento en extravío o sea el famoso el famoso jefe ideológico de la década del 50 y en Argentina 60 y largos ese jefe ideológico se pierde hasta el último día de su vida pero sin dejar de pensar y de buscar y de desear pero sin ilusión a pesar de que lo último que va a decir casi su última palabra es la palabra esperanza y lo último que va a escribir con su secretario rabinoide es la claro es la esperanza ahora pero sobre eso estoy trabajando estoy trabajando sobre un libro que se llama El deseo de revolución ¿qué es eso? la idea de revolución no el deseo de revolución a propósito de una serie de intelectuales franceses que tuvieron una enorme importancia Sartre el primero ¿qué pasa con el deseo de revolución cuando lo único que uno tiene en el alma es decepciones pero el deseo persiste puede haber un deseo sin ilusión o el deseo segrega permanentemente ilusiones y siempre son ilusiones del mismo peso de la misma gravedad o no todas son ilusiones que tienen la misma calidad o ya hoy en día las ilusiones ya tienen otro componente un poquito de conveniencia un poquito de especulación la creencia es una media creencia etc pero el deseo persiste entonces Sartre es el ejemplo de un deseo de revolución que desde fines del 40 hasta que muere en el 80 persiste permanentemente se puede llamar comunismo se puede llamar lo que quieran se puede llamar lo que fuere combatió por todo y con todo el mundo anticolonialismo antiimperialismo lo que fuere y en un momento dado se pierde porque las decepciones se fueron sumando la de la Unión Soviética la de la China la de Vietnam la del el movimiento revolucionario mundial una tras otra una decepción tras otra pero el deseo persiste pero en un momento dado es como un arroyo como agua que ya no va por un canal porque no hay hacia donde ir no hay referente histórico no hay referente político no hay modelo de vida no hay un proletariado que es el motor de la historia se perdió todo eso el marxismo ya no es una ciencia se perdió el canal entonces las aguas del deseo se desparraban va por allá va por allá va por allá va por allá entonces yo estoy trabajando sobre eso y Sartre es lo que me interesa bueno probablemente ya lo sepas pero cuando decís esto recuerdo que un amigo de Bení Levy al igual que el mismo Bení Levy que había militado el movimiento maoísta en los 60 se vuelve hacia la religión en los 70 y como vos decís después de tantas decepciones el deseo de revolución se convierte en el análisis del mismo deseo como entender de qué se trata este deseo y la religión quizá es el campo donde eso tenía que manifestarse porque la religión es casi digamos la historia del deseo mismo y hay una expresión que es muy significativa Linarte el amigo de Bení Levy dice textualmente en los 60 esperábamos le grand soir la gran noche que era el nombre que se daba en estos círculos a la revolución y lo cambiamos por la gran madrugada de la religión es una inversión pero fundamentalmente es lo mismo en el lugar donde el maoísta o el revolucionario en los 50 y 60 ponía la revolución y el reinado definitivo del proletariado de repente ponen el apocalipsis en sentido religioso y el reino de Dios ahora ¿cómo se concilia? te lo estoy preguntando de verdad ¿cómo se concilia un pensamiento tan ferozmente anti-autoritario como el de Sartre con un acercamiento a la religión que por fuerza implica una autoridad celestial de la cual emana todos los mandatos? Sartre no creía en nada y le vi cómo lo tienta a Sartre por el lado en que Sartre siempre se tentó por el lado de la moral no por el lado de la religión Sartre estaba bastante harto de que este hombre le hablara de la Torah y del Talmud y de todo eso estaba bastante podrido de todo eso pero este que no era ningún tonto Benilevi que era un hombre que sabía filosofía tanto como Sartre a pesar de ser mucho más joven que no solamente había sido un militante de extrema izquierda violento sino que estaba tenía conocimiento de toda la obra de Sartre toda la obra de Foucault toda la obra de Lacan y toda la obra de quien se les ocurra como todo francesito bien formado lo engancha por el tema de la moral que es lo que siempre lo desvivió a Sartre cómo elaborar una moral que no fuera una moral del deber y que no fuera una moral que fuera una moral como una forma de vida o sea cómo se puede decir una moral que no es moral si el ideal es una humanidad fraterna en donde todos nos sintamos hermanos de todo en una solidaridad espontánea si esto se diera así en una forma casi natural y espontánea como si fuera Rousseau es decir si fuéramos si cada vez que nos miramos miramos a un semejante y sentimos una comunión la moral no hace falta porque la moral hace falta porque pasa todo lo contrario es decir si no hubiera sentimiento de culpa no estaríamos acá sentados sería un canibalismo el sentimiento de culpa es muy importante hay que rescatarlo tanto como el yo entonces lo agarra Sartre por el lado de la moral entonces aparece la palabra Mesías y la palabra mesianismo que no es el hombre con barba que va a llegar al fin de los tiempos después de las carrozas de fuego para salvar a la humanidad y resucitar a los muertos no Sartre tampoco estaba acá sino el Mesías llega con un gesto de cada día de fraternidad el Mesías llega con cada acto cotidiano que nos acerca al prójimo el Mesías llega en el momento en que la alteridad se convierte en algo tan importante como tu mismidad entonces de ahí Sartre se ponía a escuchar se aburría bastante porque sonaba casi a New Age hacer un poquito cada día es un programa muy modesto bueno ese era un poco Levinas también es un filósofo bueno la New Age viene de algún lado también no es ellos que la siguen pero quiero decir no es tanto una filantropía pero sino bucear en la tradición judía porque en la Biblia y en el Antiguo Testamento en Elías o a alguno que otro profeta le dan tanta importancia a las viudas a los mendigos a los enfermos a los desválidos una religión que tiene un Dios vengador cruel pero cuya prédica es ayudad al débil entonces por este lado encuentra Sartre que siempre estuvo muy interesado en en la identidad en la identidad judía desde desde la segunda guerra ¿qué significa eso? y después en el conflicto de Medio Oriente intentó mediar para que haya una paz en un estado binacional intentó hacerlo aún viejo inválido entonces por este lado a Sartre podías tener un auditor un oyente más o menos atento volvemos un segundo si me dejas a tu formación a la formación del personaje de no se aburrieron ya ¿cuánto llevamos? no, no, no digo no por el tiempo porque qué sé yo tanta lata hay tres figuras hay más seguramente pero yo identifico tres figuras que vuelven en tus escritos como adversarios como figuras generadoras de limitaciones de inhibiciones figuras contrarias al sentimiento de la libertad figuras fundamentalmente digamos autoritarias y antilibertarias son de muy distinta índole una es Lacan o el lacanismo en Argentina en su versión argentina otra es Marx y otra es el sentido común de clase media que es quizá el más inhibitorio de todos hay un momento en la dificultad que subrayé me gustó mucho donde se dice de una chica una de las novias del narrador que conocía el medio en que vivía esa Argentina de clase media en la que la mirada del otro era un veredicto y en donde todo el mundo quería ser adoptado querido protegido la gran familia edípica nacional o sea este es tu lado sociológico donde vos tenés una mirada bastante dura sobre la clase media argentina ¿cómo es eso? a la clase media yo la adoro a la clase media no, no por la clase media es una especie de puching volum sparring de la clase media además ¿quién habla mal de la clase media? la clase media es una cosa que no no, lo que bueno hay épocas hay épocas bueno los lacanianos hace mucho que no veo algunos porque en una época los veía mucho ahora será porque me dedico a escribir y salgo poco o será porque lo llamaste al lacanismo una teoría psicoanalítica para fumadores de opio suave eso yo eso lo escribiste vos que bárbaro pero no 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 bueno y además tiene menos importancia que en una época una época era muy importante en el campo intelectual argentino durante el proceso fue muy importante porque no teníamos muchos lugares donde había una discusión teórica y el lacanismo con el significante con la palabra con la ley con todos esos temas estaba totalmente autorizado la palabra poder la palabra deseo no tanto entonces en la medida en que yo podía tener alguna presencia en algún círculo donde se debatía teóricamente siempre tenía todo el mundo en contra porque había esta especie de hegemonía de los lacanianos pero fundamentalmente el tema de los lacanianos es la cara de culo que ponen es como un es como un mandato es como un mandato de alguien que ofició de un jefe también ideológico como Lacan que era sumamente cínico ¿no? actoral un pensador de fuste ¿no? yo he leído algunos libros realmente pero que creó como una secta de gente adusta pero no adusta porque tenían un mandato realmente grave era porque era el gesto que había que poner para imponer respeto entonces uno tenía una serie de personajes que no podían pasarla bien iba a la escuela lacaniana de la avenida Callao porque a lo mejor te invitaban a dar una conferencia por única vez última vez y la que te recibía y la secretaria todos con cara de culo entonces a mí me tentaba todo el tiempo es como me pasan en los vernizajes y demás me tiento de la formalidad cuando hay tantos protocolos yo me tiento entonces hago alguna pavada hago un chiste malo me pongo en pedo no, no, no decís pedo digo pedo trato de romper el protocolo y el protocolo no se rompe o sea me rompo yo solo entonces ahí me dan risa me dan risa y no puedo evitar para que no me trague el protocolo porque tengo terrores una fobia y que no me trague el gesto adusto del lacaniano que me empieza a invadir empiezo a poner cara de culo también y a pensar en la castración y en la falta y en el vacío en el nombre del padre y todo ese tipo de cosas como les gusta entonces eso con los lacanianos ahora no, ahora bueno eso es casi folclore porque hoy en día la verdad que no los encuentro mucho también en mi época de neurosis tuve algún analista lacaniano lo mismo cara de culo y silencio eso es muy atractivo porque uno piensa que todo lo que vale no se dice es una apuesta masoquista en realidad todo lo que vale no se dice y todo lo que vale no se entiende entonces hay dos valores no entender y no escuchar y decir lo dejamos ahí por hoy y se deja bastante rápido los 10-15 minutos porque lo llaman tiempo lógico entonces sí ahora en el universo en que uno se vive especialmente el universo simbólico del campo intelectual voy a usar términos de la sociología hay mucha censura la gente no se mira bien no es simpática no no uno no no le da la bienvenida a otro no hay admiración por eso el libro que me editó Gonzalo Miseros se llama ensayos de admiración la admiración es algo que que no abunda no se admira con facilidad no se adula que es otra cosa pero no se admira a otro escritor a otro pensador es decir admirar en vez de darse cuenta que admirar te sube cree que uno que admirar uno lo baja entonces este eso existe la censura lo primero que para mí y cuando tengo un estudiante o alguien que quiere hacer algo quiere estudiar o escribir o quiere pensar lo mismo que busqué yo un poco solo es no autorizarlo pero que atraviese la barrera de la censura porque todos la tenemos se llame super yo se llama super yo querés llamar el nombre del padre llamalo el nombre del padre pero vos tenés que hacer lo que se te canta el culo así con irreverencia porque es el único modo que es el único modo en que vas a nacer nadie te va a hacer nacer al contrario apenas saca la cabeza te lavará porque hay poco espacio la gente no quiere perder lugar y cada nueva cabecita que surge todo el mundo tiene miedo de que le haga perder el lugar no digo que todos sean así ni que todo el mundo sean así pero sucede entonces se necesita la irreverencia y en general mi consejo de persona grande es irreverencia y trabajo con esas dos cosas y amor por supuesto pero eso lo supone pero digo sí eso es los lacanianos en principio tenían la censura es decir sabían manejar la censura pero porque era muy fácil manejarla era muy fácil manejarla porque la gente iba como rebaño a ser censurada entonces por favor censurame 50 minutos o censurame 30 minutos censurame un poco entonces esto no era muy complicado hay justamente un aspecto de misero de ese libro que a mí me gusta muchísimo vos hablás de irreverencia pero en este país cuando se dice irreverencia creo que la mayoría entiende irreverencia en un solo sentido de mí hacia las figuras que quiero dejar de reverenciar a las que quiero perder el respeto y vos vas más allá porque es verdad que tratás sin contemplaciones a todos tus objetos de interés pero también a vos mismo o sea es irreverencia hacia el otro pero también irreverencia hacia uno mismo y en misero es una cosa que yo disfruté mucho como lector y además de editor de ese libro es el hecho de que como si no tuvieras colador como si hubieras decidido justamente no imponer un filtro de censura dejás pasar tanto las observaciones a veces más agudas o más sutiles por ejemplo acerca de Amelie Noton una escritora franco-belga que Abraham admira mucho yo también y uno de los ensayos más lindos de mis héroes es acerca de Amelie Noton se llama La inteligencia divina de Amelie y en un momento Abraham observa ahí que hay una escena de esa escritora que casi resume el drama central que recorre su obra que es cuando ella su personaje está frente a un espejo y se mira a comer sería un poco largo y sería chupar un protagonismo que no quiero ahora explicar por qué esa escena es tan significativa lo que a mí me importa es que es una observación brillante críticamente brillante y de un lector excepcional y unas páginas más lejos en el mismo libro dice que le gustaba admiraba a Sábato porque era muy fachero y se vestía muy bien tenía un porte muy canchero para la época dice yo leyendo eso pensé qué bárbaro un tipo que es capaz realmente de esta inteligencia crítica al leer una obra y que no tiene tampoco reparos en parecer frívolo o arriesgarse a parecer frívolo y decir que a Sábato las medias le quedaban bien y si alguien sabe de medias en este país es Tomás Abraham o sea ese conjugar lo alto entre comillas y lo bajo entre comillas yo creo que es un rasgo de tu narrativa y de tu pensamiento crítico bueno no forma parte de lo que estamos diciendo de decir no 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 hay que salir de la capilla de mierda no hay una capilla está medio boca sucia igual perdón sí 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 bueno te censuro un poco para que no extrañes a tus amigos lacanianos no hay malas palabras como este si Sábato ahora si ustedes supieran lo que es para mí vestir bien Sábato este para mí era canchero ahora qué quiere decir eso yo lo veía a lo mejor en una mesa como esta iba estaba ahí iba a hablar primero saco azul pantalón gris camisa oscura por ejemplo celeste oscuro corbata bordó zapato estos zapatos tipo marinero no sé cómo se llama es decir no mocasín sino con cordón un tamango liviano pero tamango con medias bordó corbata bordó media bordó y estos bigotitos recortados para atrás el pelo que tenía y estos anteojos cuadrados de armazón negro para mí era cancherísimo era cancherísimo tenía un aire profesoral y con una voz cavernosa de fumador que no fumaba creo que no fumaba pero tenía esta voz digo este tipo tiene como un sex appeal intelectual que no es lo mismo que el sex appeal de Brad Pitt es otra cosa pero es un sex appeal intelectual es un tipo aplomado seguro sobrio tremendamente sobrio y este y no hago más que decir eso ahora por qué no se puede es muy audaz decir eso la verdad que no no es simplemente una descripción de una impresión que existen las impresiones por ejemplo a Melinda Tom a mí me impresiona ella porque por algo pone la foto en cada uno de sus libros es decir los ojos que tiene la pinta de loca una loca de atar ¿no? que se que se pone una foto de pitufo ¿no? con galera claro con estas cosas y mirando ahí etcétera entonces eso para mí es parte Glenn Gould era un tipo hermosísimo un canadiense totalmente loco con una cara de James Dean que tocaba el piano y sí la belleza existe y los cuerpos bellos existen y un escritor puede ser un cuerpo bello tú Abelardo y lo bello que era cuando era joven ¿cómo cuando era joven? diría Abelardo si estuviera acá hasta ahí llegué no, no lo voy a seguir alabando no, no pero eso existe es decir hay gente que tiene una atracción por supuesto Sartre Sartre era muy feo y él sabía que era feo porque era extrábico como él decía casi enano le faltaba un centímetro para ser enano extrábico la dentadura medio podrida babeaba cuando hablaba bueno eso es lo que habitualmente se dice no muy feo pero como dice Raimond Aron que también era muy feo porque esto lo dice Raimond Aron no yo yo también era muy feo como Sartre que era tan feo como yo pero Sartre cuando empezaba a hablar se le iba la fealdad hagamos un pequeño experimento antes de ir cerrando esto lo que se llama pensamiento en movimiento en proceso de hacerse y de cambiar o no cambiar uno de los ensayos dos de los ensayos en realidad de Mis Héroes habla sobre Michel Houellebecq y a mí me importa esto porque estoy invitando a Michel Houellebecq la semana que viene a Buenos Aires y le pedí por favor a Tomás Abraham que es una de las pocas personas de este país que conjugan el hecho de leer pensar y hablar francés que me ayude a conversar con él para no estar tan solo así que vos tenés una imagen de este escritor una imagen de su literatura por supuesto y también ya que hablábamos de las caras de los escritores y las escritoras una imagen en el sentido literal de la palabra Houellebecq como leí en una red social cada día se parece más a Zulma Lobato y a mí me gustaría hacer este experimento ahora que no todavía no conversaste con Houellebecq tenés una imagen basada solamente en su rostro y su literatura como supongo que la mayoría de ustedes es seguidora fidelísima de Tomás Abraham lo volverán a ver y yo pienso que de acá a un tiempo podríamos comprobar si después de encontrarse y de hablar con Houellebecq cambió su imagen de él para comprobar eso contame cuál es tu imagen actual y dentro de un tiempo vemos si cambió yo no sabía que lo iba a ver en algún momento la verdad no sé no tengo idea él lo trae no sé va a estar en el San Martín y en el pueblo científico tecnológico pero aparte nos vamos a encontrar a tomar una copa con el Tomás bueno está bien pero que haya testigos es un diablo ese tipo es un diablo no mala persona es un diablo es un diablo es muy inteligente es muy inteligente es un sagaz observador pero además es muy neurótico este pasa supongo debe ser medio bipolar es muy delgado es como un reptil bueno no está mal ser un reptil es un alguno de mis mejores se desliza se desliza hay gente que parece un oso hay otra gente que es reptil hay otra gente que parece una rata que se yo somos animales un reptil es decir alguien muy sinuoso muy observador su novela su misión me pareció perfecta otra cosa la leía a medias es incómodo para los franceses y eso es muy bueno es incómodo ve cosas que no les gusta ver en ese sentido me parece bastante subversivo su misión es eso no es no es una provocación es que él ve un poquito la doble faz la doble cara y está muy atento a la actualidad lee revistas de moda lee cosas de marketing cosas empresariales es decir se mete en la sociedad de consumo a pesar de ser un misógino un misántropo o lo que fuere se mete mucho en la sociedad de consumo es decir no sería mi mejor amigo no le presentaría a mi mujer pero bueno Gonzalo lo trae y es un escritor y un intelectual importante yo leí de él su misión con atención y un debate que tiene con un filósofo un intelectual muy brillante muy debatido por su frivolidad que es Bernard Henri Lévy entre ellos dos tienen un libro que se llama Enemigos íntimos creo que se llama Enemigos íntimos pero Enemigos íntimos también es esta película de ejerzo con Enemigos públicos Ah Enemigos públicos Enemigos íntimos ejerzo con Klaus Kinski y es una discusión entre un escritor un escritor lo que se llama un escritor de ficción y un intelectual filosófico y uno ahí se da cuenta que piensan distinto pero los dos son muy buenos muy inteligentes pero tienen Huelbeck juega Lévy no Bernardo Henri Lévy no puede jugar porque es un intelectual no puede no puede jugar Huelbeck cambia de idea y miente no le importa eso el otro no busca la verdad Huelbeck se ríe un poco de la pureza de Henri Lévy Henri Lévy lo quiere desafiar en una especie de boxeo de ideas y a Huelbeck no es exactamente las ideas lo que le interesa lo que le interesa un poco es la miseria porque él ahí él sabe de eso entonces bueno no sabía que iba a tomar que íbamos a tomar que íbamos a 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 yo tengo mucho miedo de eso ¿sabes por qué? porque Huelbeck se va a aburrir mucho y eso te lo va a hacer notar se va a aburrir porque se aburre entonces bueno lo vamos a ayudar a aburrir no Huelbeck va a aparecer que se aburre y a lo mejor cinco años después te vas a enterar de que la pasó muy bien bueno depende a quién es presentes pero es un hombre de reacciones que procesa sus impresiones muy lentamente un diálogo con Huelbeck puede ser Michelle ¿tuviste un buen viaje? sí ese tipo de diálogo y después te escribe un mail donde te dice muchas gracias la pasé muy bien la verdad es que fue una charla muy interesante bueno yo tomé nota de todo lo que dijiste sobre Huelbeck y la próxima vez que charlemos espero que charlemos alguna vez después de de este encuentro te vuelvo a preguntar a ver si cambiaste de opinión leo otra vez la frase con la que empezamos como quieras como quieras yo hablo habla el yo como un él ese yo que se descomponía de a poco en la ciudad luz que apenas erigido se desmoronaba se extravió y se perdió saqué ese clavo y en el orificio sangrante se amontonaban las palabras me gusta mucho como escribís gracias extraordinario rato hemos pasado hemos pensado nos has provocado nos hemos reído y un interlocutor fenomenal con Gonzalo muchísimas gracias Tomás Abraham y Gonzalo Garcés los aplaudimos un rato aplausos buenísimo 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 chau chau chau